¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Sporting de Gijón 2 e Ibarcero En Liga no ganamos, pero en la Copa la liamos Y sin haberlo deseado me ha salido un pareado Será cosa de la máscara Que por cierto, sois unos cabrones En Instagram, o sea, que no me quita la máscara O sea, que es algo más guapo así No sé qué opináis Like si crees que debería de hacer todos los postpartidos con esta máscara, ¿sabes? Aunque dicho esto voy a quitarla porque es que escucha Cuesta respirar con esta misma Mierda de plástico aquí, ¿eh? Esto ya es malísimo, malísimo Voy a hacer aquí ahora un change de face Estas máscaras de plástico, tío, ahoguen a un paisano, ¿eh? Su madre Bueno, vamos al tema, chicos Vamos al tema porque eso Ganamos 2-0 a Leibar, Copa del Rey, Partido de Ida Una cosa bastante buena Pero tampoco nos vengamos ahora aquí todos, ¿eh? Escucha, hermano, que este equipo ya está en primera, ¿eh? Vamos, que ganamos en primera, somos de primera Vamos, seguimos a tres puntos del descenso Así que calmémonos De hecho, la primera parte fue bastante puta pénica, ¿vale? La primera parte fue horrible, mala Muy mala, diría yo 36% de posesión, creo que te clavaron O sea, que tuviste tú en casa 36% de posesión Y generaste, salvo los últimos 5 minutos Peligró bastante poco Corner que remató Pérez fuera Un tiro de Hernán que casi no la llega Y un centro de Traver Que eso ya fue casi al final Que remató Jurjevic fuera Bueno, en cualquier caso La primera parte fue bastante mala Pero sí que, claro, hubo dos factores Que para mí son clave Que se lesionen dos jugadores a Leibar en la primera parte Tienen que gastar dos cambios en la primera parte Luego sí que, no sé por qué gastar el tercer cambio al descanso Igual había alguien más tocado Pero no sé Pero la movida fue esa Que ya te influye mucho en el partido Físicamente vas a estar por encima de ellos Vas a tener tres cambios Mientras que ellos tenían uno Para la segunda parte Entonces, bueno Vale, te compro que la segunda parte Sí que jugamos muy bien Quiero destacar una cosa Vamos a ver si vosotros estáis de acuerdo conmigo Porque ya os digo O sea Casualidad de la vida Que salgas con Traver y con Cerro Que son dos extremos, ¿vale? Casualidad de la vida Que pongas a Cris Salvador en el medio centro Casualidad de la vida También puede ser casualidad de la vida Que pongas a Pablo Pérez de media punta ¿Eh? En su sitio Jugando ahí Que hizo un puto partidazo Pablo Pérez Hizo un partidazo De hecho, en la primera parte Cuando nadie estaba haciendo nada El pavo se clavó 6.6 kilómetros De recorrido en la primera parte El siguiente, no sé quién era Pero tenía seis ¿Vale? Del Sporting Hablo, eh Entonces, claro Igual algo tiene que ver Luego la defensa sí que A ver Geraldes tampoco tuvo mal Noblejas No sabía yo que Noblejas podía sacar córners Para tirarlos directamente fuera Que fue un dato que me sorprendió Y luego Pérez y Juanín tuvieron correctos Creo yo Incluso Pérez Hizo un buen partido, eh Me gustó Pérez Y Dani, bueno No tuvo un trabajo especialmente arduo Porque no recuerdo ningún pardón Que haya tenido que hacer Pero bueno En cualquier caso Dos a cero La verdad que la cosa ya es muy Muy positiva para el partido de vuelta Y antes de que se me olvide Quiero Desde aquí Pues yo que sé, tíos Pobre Jordi Calavera, hermanos Joder Me cago en la puta Lleva sin jugar muchísimo Tuvo tocado No sé qué, no sé cuánto Y en el minuto, ¿qué? 4 o 5 se lesiona Porquería, Llevese, tíos Desde aquí, eh Me molaría que fueseis Tos ahí al insta de Jordi O que hicieseis captura De este vídeo Con la camiseta así Y que, bueno Que lo mandaseis Porque, joder Fue un body no Y el chaval, bueno Pues hoy está teniendo Muy mala suerte Y así que Jordi Crack, espero que te recuperes pronto Y que, joder Que puedas jugar contra nosotros A la vuelta, coño Yo quiero vete ahí En el campo, coño Quiero vete ahí Sobre el Prout Y donde Tienes que estar Así que eso Mucho ánimo a Jordi Que, joder Ya os digo Muy mala suerte Y el pavo Y un tío de puta madre Y así del partido Eso marcó Djurjevic Hay que, vamos Enmarcar este momento Primer gol de Djurjevic En el Sporting En competición Fue muy buen gol, eh Os lo digo Fue muy buen gol Baja el balón Se lo pincha muy bien Le están haciendo penalti Y la acaba con la zurda De manera puta madre Cierto es Que luego se vino arriba Con la celebración Vale el 23 Ay, bueno Normal, si lleves el 23 Y normal que te vengas arriba Pero Calma hermano Que todavía tienes que marcar Muchos más Para amortizar los dólares Que costaste, eh Los dólares están ahí Así que tú sigue Mirlando Y luego ya celebres Como quieras Y luego Evidentemente Entró Nachín Que por cierto Tremenda jugada de Álvaro Para Nacho Nacho aguanta el balón Increíble Metal medio Y Nectálica He entrado en la segunda parte Clíngolo, clángolo Muy bien Así que por ejemplo Mucha gente me está diciendo Que Hernán hizo muy buen partido Yo sí que vi que vale Sí, todo estóper Tal cual Pero o sea Tampoco me vengáis diciendo Ahora que Hernán Y un Sergio Álvarez de la vida ¿Sabes lo que te digo? Porque tendrían que lo haber expulsado Y que la buena hostia Un tío que casi arranca un pie ¿Sabes? O sea que vamos a calmarnos Que Hernán Tiene todavía mucho margen de mejora Voy a decirlo así, eh Mucho margen de mejora Hasta alcanzar a Nacho Mende Voy a decirlo así Sutilmente Para los que os podáis ofender Pero mucho margen de mejora Para alcanzar a Nacho Mende Y Nachín Que no se titulan en estos partidos Es que a mí me parece de locos Pero bueno Yo quería ver un centro del campo Cris Salvador Nacho Mende Por velo ¿Sabes lo que te digo? Con Pablo Pérez por delante Por velo ¿Sabes? Por degustarlo Pero bueno Todavía el Pipo Baraja No nos deleita Con semejante manjar Tampoco me voy a enrollar mucho más Porque O sea El partido de Copa A lo mejor en la Ida Ahora nos clave en 3-0 O 4-0 O 5-0 Y vete tú a saber Cómo saldrá el Pipo allí Yo no sé Supongo que saldrá con defensa de 5 Tribote Y ahí arriba Neftali A ver, corre No sé A ver lo que nos sorprende Creo que la vuelta llegue en diciembre Si no me equivoco Puede ser que sea en diciembre O igual estoy flipando yo demasiado No sé No tengo muy controlado el marcador Lo que sí que tengo controlado Y es que este fin de semana Jugamos contra la Almería Y ahí Y donde quiero ver yo Este equipo de la segunda parte El equipo de la segunda parte Ese equipo que genera Que juega Con extremos ¿Vale? Con extremos Y tú que todos los que jugar bien hoy Seguramente el fin de semana Ni jueguen Porque dirá Van a Tienen que jugar Coffee Coffee ahí Vamos a coffee Coffee Ay Dios Bueno, hola chicos Lo dicho Nos vemos en próximos vídeos Nos vemos en próximos vlogs Tenéis ayer un vídeo Que subí muy chingón En la oficina Liándola un poco De Halloween y tal Con esa misma máscara Que empecé el vídeo Y también en Instagram Subí foto hoy Bueno, cositas dulces También tenéis historias chingonas Así que bueno Os invito a que os paséis por mi Instagram También en Twitter Que está el salseo Y si eres nuevo Y quieres suscribirte Dejando ahí Una campana y un pulgar Pues puta madre hermano Puta madre ¿Vale? Estamos en semis de Copacasia Un abrazo cracks Chao ¿Cómo es tío? Guaje 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 Dámelo Somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias Donde hay lujuria El FIFA está en mis manos Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio Reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in Siente la eterna pasión Hoy jugo al Sporting Me la suda si me falta Dios Guaje 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 ¿Cómo es tío? Guaje 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Unido por tu fuego Humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo Eterno preciado